Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Curiosos. Los gigantescos y maravillosos océanos esconden seres increíbles que se ocultan bajo la imponente superficie azul. Hoy nos sumergiremos en las profundidades marinas para explorar todos los misterios y maravillas de este enigmático ser. El caballito de mar, también llamado hipocampo, que proviene del griego y significa monstruo marino con forma de caballo. Con su aspecto único y delicado, el caballito de mar se asemeja a un elegante corcel en miniatura. Aunque existen diversas especies de caballitos de mar, su tamaño promedio oscila entre los 2 y los 35 centímetros de longitud. Algunas especies más pequeñas pueden medir menos de 2 centímetros, mientras que las más grandes pueden alcanzar los 35 centímetros. En promedio, su peso oscila entre 0,2 y 0,5 gramos, dependiendo de la especie y del individuo en particular. Es un nadador peculiar. A diferencia de otros peces que se desplazan ágilmente por el agua, estos pequeños seres marinos son nadadores lentos y delicados. Utilizan una pequeña aleta dorsal situada en su espalda para propulsarse a través de las corrientes marinas, mientras que sus aletas pectorales les brindan estabilidad y equilibrio en su trayecto. Su esperanza de vida varía según la especie y las condiciones del entorno en el que habita. En general, se estima que su promedio de vida oscila entre 1 y 5 años. Sin embargo, algunas especies pueden vivir hasta 7 años en cautiverio, mientras que en condiciones naturales suelen tener una vida más corta debido a los diversos factores que los afectan, como la depredación y la disponibilidad de alimentos. Sus ojos curiosos como perlas relucientes exploran su entorno acuático, mientras su cola ágil y serpenteante se aferra a las ramas de algas y corales, brindándole estabilidad y camuflaje perfecto. Son conocidos por su capacidad de cambiar de color. Y esto no se debe solo a su camuflaje, sino también a su estado emocional. Pueden cambiar de tonalidad y patrón en respuesta a su entorno y a sus interacciones sociales. Por ejemplo, cuando están asustados o estresados, pueden volverse más pálidos o adoptar un patrón de rayas para parecer más amenazantes. Por otro lado, cuando están relajados y en calma, pueden mostrar colores más vibrantes y brillantes. Esta capacidad de cambio de color les permite comunicarse y adaptarse a diferentes situaciones en su hábitat marino. En el reino del amor, nos deslumbra con su comportamiento excepcionalmente romántico. Forman parejas monógamas para toda la vida, estableciendo una conexión profunda y duradera. Antes de aparearse, participan en un elaborado y delicado cortejo, bailando en sincronía y entrelazando sus colas en una danza acuática de amor. A diferencia de la mayoría de los animales marinos, disponen de una característica única. Los machos son los que llevan a cabo el embarazo y dan a luz a las crías. La hembra deposita sus huevos en una bolsa incubadora especial en el abdomen del macho. Allí, los huevos son fertilizados y el macho los cuida y los protege hasta que eclosionan. Durante este periodo de gestación, que puede durar de dos a cuatro semanas, el macho proporciona nutrientes y oxígeno a los huevos y se asegura de mantenerlos seguros. Finalmente, el macho da a luz a las crías, liberándolas en el agua para que comiencen su vida independiente. Este papel invertido de los sexos en la reproducción es una rareza en el reino animal y hace que sean verdaderamente fascinantes. En cuanto a su alimentación, estos encantadores seres marinos tienen una dieta especializada. Su menú se compone principalmente de pequeños crustáceos, como copépodos y camarones plantónicos. Con su boca tubular, succionan a sus presas con precisión y paciencia, alimentándose de manera eficiente en su hábitat marino. Son habitantes de aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Podemos encontrarlos cerca de recifes de coral vibrantes, praderas de algas y tranquilos manglares. Estos hábitats les brindan refugio y protección, así como una fuente constante de alimento. Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad a diversos entornos marinos, enfrentan numerosos desafíos en su supervivencia. La destrucción de sus hábitats naturales, la contaminación de los océanos y la captura indiscriminada para el comercio ilegal representan amenazas significativas para estas criaturas marinas tan singulares. Algunas especies se encuentran en peligro de extinción y requieren de medidas de conservación urgentes para garantizar su supervivencia a largo plazo. A pesar de los desafíos, continúan siendo seres fascinantes y admirables en los mares. Su existencia nos recuerda la importancia de preservar y proteger los océanos, hogar de innumerables especies maravillosas. Y así concluye nuestro viaje al fascinante mundo de los caballitos de mar. Recuerda suscribirte a nuestro canal de datos curiosos, para no perderte futuros episodios llenos de conocimientos sorprendentes de todo tipo.